¿Sabes qué significa keep your chin up en inglés? Literalmente mantén tu barbilla arriba, pero quiere decir como no dejes que el mundo te baje la cabeza, no dejes que el mundo te hace rendir, ¿ok? Keep your chin up. Sigue tratando, sigue luchando, ¿ok? Keep your chin up. Oye, si te gustó este video, déjame saber en los comentarios. Si quieres el curso básico más comprensivo que hay aquí en YouTube y un libro y audio para empezar a entrenar tu oído, puedes bajar mi entrenamiento 100% gratis. Enlace en el primer comentario de este video.